Siempre cuentas la misma historia y se vuelve a repetir Si le buscas no le encuentras allí Cuando tengas algún problema, llámale y acudirá Seguro que encuentra un hueco para ayudar Rude cuerpo de cristal, bebe y olvida todo lo demás Rude cuerpo de cristal, oh no, oh no Ha sido diseñado en un mundo real Donde por sus venas el alcohol correrá De buena madre naces y en mal sitio terminarás Cuando se den cuenta ya no puedes parar, ya no Rude cuerpo de cristal, bebe y olvida todo lo demás Rude cuerpo de cristal, oh no, oh no Rude cuerpo de cristal, bebe y olvida todo lo demás Rude cuerpo de cristal, bebe y olvida todo lo demás Rude cuerpo de cristal, oh no, oh no Rude cuerpo de cristal, bebe y olvida todo lo demás Rude cuerpo de cristal, oh no, oh no Oh no, 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 no Robía un cuerpo